qué tal mi gente cómo estamos espero que todos se encuentren bien quiero mostrarles ahora cómo hemos amanecido acá en el salvador con una fuerte lluvia y más que todo lo quiero hacer mi gente mostrarles que el Qt pues no se le filtra agua como muchos dicen así que voy a aprovechar en este momento que está lloviendo para enseñarles cómo se porta el Qt como pueden ver mi gente aquí estamos adentro del Qt y vean no se le mete el agua a lo que es nada vean está seco está viviendo bien fuerte ahorita ustedes pueden ver ahí que no se le mete el agua vamos a hacer un pequeño recorrido no se vería en la calle mi gente porque si está lloviendo bastante fuerte les voy a mostrar cómo corre el agua por acá por la calle miren o sea está viviendo bien fuerte mi gente estemos creo que desde las 3 de la mañana hemos amanecido así tengo una prueba para que ustedes vean que el Qt no se le filtra el agua para adentro no se le mete el agua aquí vamos a dar la vuelta porque está muy feo para andar aquí en la calle oigan estamos acá donde hay agua de una lámina así es que es una pequeña prueba mi gente para que ustedes vean que el Qt pues ve un carro completo que no se le mete el agua vean no se ve nada mi gente porque está lloviendo bien bien fuerte fuerte ya les voy a dar unas tomas ahí para que vayan a montar la calle ahorita les voy a mostrar vean cómo está lloviendo bien como corre el agua por la calle así tenemos el clima este día domingo tenemos cielos totalmente cerrados bien nublado con mucha lluvia solo hagan una idea lo fuerte que está lloviendo mi gente vean cómo corre el agua por acá y fuimos a dar la vuelta con el Qt y no se le metió el agua ya está bien hondo aquí miren miren se nos cubren se nos cubren los pies del agua está lloviendo bien fuerte así que espero les guste el video mi gente y salgan de la duda que ya no se le mete o sea que no se le mete el agua al Qt ustedes ya vieron así que espero les guste el video y cuídense bendiciones para todos y gracias por el apoyo se les quiere un montón así estamos en El Salvador con mucha lluvia más que todo este día hemos amanecido así ayer estuvo lloviendo pero poco llovía un poco y salía el sol pero ahora creo que no va a salir el sol miren que está bien cerrado así que se les quiere un montón mi gente y gracias por el apoyo cuídense